Nunca me has golpeado Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón Me estás matando sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Oye tú mi amor, me estás matando Sin todo este desvelo Esperando a que llegues Y tú no has de llegar más Tanta indiferencia y ocultando algo en tu celular Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón Me estás matando sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Entiende por favor Tú me estás matando Y yo dejándolo pa' ver Chabeli Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Sin darme a beber ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Entiende por favor Tú me estás matando Chabeli Oye negro A las mujeres solamente se les da amor Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit